¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije en un momento Terminece la escucha Terminece la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Me gusta la canina, me gustas tú Me gusta la canina, me gustas tú Me gusta la canina, me gustas tú Me gustas tú, me gustas tú Me gusta penear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta mala saña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta hotemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!